Hola, bienvenidos a la asignatura de Intervención Educativa Sociofamiliar. Esta es una asignatura que marca bastante la diferencia, porque hay educadores que saben trabajar muy bien con los alumnos, pero un educador que realmente quiere sacar la mejor versión de sus estudiantes, lo que tiene que conseguir es trabajar codo con codo con las familias, y para eso tiene que saber cuál es su situación. Y en nuestra asignatura hemos dividido el contenido en tres grandes bloques para que en muy poco tiempo tratemos de profundizar en todo eso que tienes que saber para trabajar de esta manera en equipo con los papás. En el primer caso tienes que saber cuál es tu situación, y este es el tema introductorio. ¿Qué es la intervención educativa sociofamiliar? No eres un mediador, no eres un psicólogo, no eres un orientador familiar, eres un educador, educador de tus alumnos, pero los papás son los primeros educadores, y cómo trabajar con ellos, cómo ayudarles a cumplir su función sin interferir, sin que ellos interfieran contigo, ese saber posicionarte, saber ser educador, que trabaja con los papás, ese va a ser el primer elemento fundamental. En segundo lugar, dentro de los contenidos es cómo intervenir, y tenemos que aprovechar esos recursos, que a veces son pocos, para trabajar intensamente, y uno es la entrevista personal, saber asesorar, que no es ir dando consejitos, no, no, es saber escuchar, es saber captar cuáles son los intereses, las preocupaciones, los estilos familiares para armonizar nuestra intervención y la suya, y lograr sacar el mejor beneficio para nuestros alumnos. Ese arte de entrevistarnos sin miedo, sin estar a la defensiva, es algo que vamos a disfrutar bastante, las entrevistas. Y luego, otra manera de intervenir, muy fundamental, es el gran grupo, escuelas de padres, sesiones colectivas, donde saber tratar los contenidos para ayudar a pensar a los papás, y que ellos descubran sus recursos dentro de una sociedad en la que los papás tienen muy poquito tiempo, a veces, para poder hacer intervenciones difíciles, ¿no? Y tienen que aprender, a través de lo cotidiano, y con muy pocas herramientas, sacar el máximo partido a sus funciones parentales. Y, en tercer lugar, vamos a ver qué contenidos tenemos que tratar con los papás, cuáles son los contenidos específicos dentro de las entrevistas, de qué manera podemos organizar los temarios de las escuelas de padres, y luego, cuáles son esas dificultades más habituales dentro de las familias para nosotros intervenir de una manera razonable dentro de nuestra perspectiva de profesores. Bien, este es el contenido fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Pues a través del campus, fundamentalmente. Cada uno de los temas os voy a ir pidiendo una reflexión personal. Eso le hemos llamado el portafolio. Después de terminar vuestro tema, tendréis en cada uno de los apartados una rúbrica donde os voy a indicar cómo os voy a evaluar cada una de las actividades. Pues, siguiendo esa rúbrica, veréis que no hay ninguna dificultad. En el portafolio, una vez que habéis trabajado el tema, reflexionáis de qué os ha parecido, de cuál es vuestra interpretación, cuáles son vuestras propuestas en función del contenido. En algunos temas, también os pediré pequeños esquemas de los contenidos para profundizar en aquellos contenidos que son más abundantes y también eso me ayudará a conoceros un poquito más. Y luego hay una actividad reina, que es la entrevista. Tenéis que buscar a unos papás reales que tenéis que hacer una entrevista y poner a prueba vuestra competencia para entrevistar a papás. Está claro que el contenido puede ser inventado, pero los papás tienen que ser auténticos papás. Es una situación real donde ellos casi no van a tener que actuar, sino simplemente van a actuar como lo que son. Y lo que voy a medir es vuestra capacidad de intervenir, de saber preguntar, de saber empatizar, de hacer pensar, de escuchar. En fin, todo esto lo iremos trabajando en los contenidos. Y luego, cada uno de los temas iréis viendo que os hará una evaluación cuando estéis bien preparados para ir al día y no dejar todo para el final. Todo eso, ya digo, en el campus virtual. Y por último, la gran parte de la nota, el 50%, será ese examen presencial que se pondrá el día que establece la universidad para los exámenes presenciales. Eso también lo podéis mirar en el campus virtual, el día, para que no haya equívocos. Y con eso tenéis el 50% de la nota. Por lo tanto, como veis, es el contenido que vamos trabajando a lo largo del curso, que vais mostrando con las prácticas, al final del curso, pues con el examen final completamos la nota. Bien, y esto es básicamente lo fundamental para situaros. Y a partir de ahora estoy a vuestra disposición a través del campus, de los foros, del correo. Y se me olvidaba una cosa importante, que es que una de las notas es vuestra marca personal, porque lo vais a ver ahí y dices, bueno, ¿esto qué es lo de la marca personal? Y es que, además de esa nota, os va a servir para la vida. Es decir, yo quiero, necesito saber quiénes sois como educadores. Y a veces, trabajando de manera online, pues tenemos una imagen demasiado etérea. Y tengo que descubrir quiénes sois, cuáles son vuestras cualidades. ¿Y dónde lo voy a descubrir? Por un lado, en vuestra manera de trabajar con vuestros compañeros, de ir al día, de trabajar con calidad. ¿Me mostráis una manera, una marca personal en vuestro estilo de trabajo? Otra parte de vuestra marca personal, la estáis dejando en internet. Ya tenéis una marca digital a la que yo quiero acceder. Y os voy a pedir que me la facilitéis. Porque, en definitiva, cuando alguien os quiera emplear, lo primero que va a hacer es mirar quiénes sois. Y es muy bueno que aparezca vuestra marca personal como personas de prestigio, que tienen intereses por la educación, etc. Pues eso lo voy a tener en cuenta. Y luego, un tercer punto, que es la tutoría personal. Muchos no podréis venir personalmente a hablar conmigo de manera presencial, pero os pasaré un guión para que, de manera virtual, podáis hacer una tutoría y os conozca un poquito mejor. Y quien pueda, por supuesto, lo recomiendo, venir a tutoría, que eso siempre es una manera como muy directa y muy sencilla de conoceros. Y realmente es mucho más sencillo. Bien, pues esto es lo que os quería transmitir en esta primera intervención. Y seguimos en contacto a través de la red. Muchas gracias, bienvenidos y seguimos trabajando. Muchas gracias.